¡Hey! ¿Qué tal? Saludos y muy buenas a todos chicos. El día de hoy vamos a comprobar si Paladins está muerto o más bien si Paladins se está muriendo. Por ejemplo, en esta imagen o más bien pequeño clip, podemos ver que tengo 452 personas en línea. Actualmente solo tengo 9 personas, pero el número máximo de personas que se me han conectado dentro del juego ha sido un máximo de 20 personas. Esta es la manera en la cual creo podemos comprobar o una de las formas en las cuales podemos comprobar si Paladins realmente está muerto o está muriendo o cuál sería la situación más adecuada para el juego. 452 personas, un máximo de 20 personas, lo cual quiere decir que 432 personas, vamos a decir 430 personas que tengo agregadas del juego no se han vuelto a conectar o simplemente ya no juegan más al juego. Pero podemos decir que un estimado sea un estimado ya digamos que de 400 personas, vamos a decir que 52 de ellos se conectan ya que es posible que no todos se conecten al mismo tiempo o en las mismas horas del día. Pero aún así tomando eso en cuenta, o sea modificando un poquito las cosas, digamos que esas 52 personas se conectan, aún así serían 400 personas que no han vuelto a jugar al juego, que no se conectan en Paladins. Son 400 personas que no están jugando al juego. Así que bueno, una manera en la cual podemos comprobar la situación de Paladins o lo que sea más adecuado para el juego es que por ejemplo vayas a el apartado de amigos, veas cuántas personas tienes agregados y acá en los comentarios pues comentes el número máximo que tienes agregado a tu cuenta de Paladins y el número máximo de personas que se te han conectado dentro del juego. Esto es más una fase experimental, de acuerdo a lo que comenten las personas podría determinarse que el juego de verdad sí está muriendo, aunque eso es algo que ya podemos ver y sentir respecto a las partidas como cuando te toca un jugador 3 o 4 o hasta 5 veces seguidas en partida o simplemente te toca casi el día entero si estás jugando, pues ya eso deja bastante que decir. Sí, sin embargo me gustaría hacer esa pequeña comprobación, comprobante, experimento, cuántas personas tienes agregados, cuál es el número máximo de jugadores que se te han conectado, el máximo de amigos que se han conectado. Y bueno, este sería otro gráfico, otro apartado en el cual podríamos ver un poco la situación del juego. Actualmente con solo buscarlo en Steam Chart me salen números rojos, eso significa pérdida de jugadores. Dice, los jugadores actuales son 7.565, promedio de 30 días de 5.874. Vamos a entrar directamente allá. Bueno, en los últimos 30 días, ha perdido acá un 12,9% jugadores pico, 9.767. Vamos a bajar un poquito más en el apartado, tenemos números verdes y también números rojos. Dice acá, menos 815.8, más 338.6, menos 324.8. Y aquí va diciendo el número de jugadores pico que ha estado teniendo el juego. Aún en 2021, julio del 2021, teníamos un total de 15,277 jugadores. Y bueno, ya avanzando, pues fue perdiendo o a 13,974, 13,621, 13,687, acá subo un poco. Pero después bajó a 12,000, luego a 10,000, luego subió a 13,000, 11,000. Y ahí pues ha ido bajando, se ha estado manteniendo un poco, a veces dio un pequeño aumento. Pero actualmente, en los últimos 30 días, pues nos dice que tiene un total de jugadores pico de 9,767. Hay gente que suele poner bastantes excusas en el juego. Y dicen, bueno, unos se pasaron para Epic, los que están en el launcher y también las personas que juegan en consola. Pues el gráfico sigue bastante, sigue igual. Podemos hacerlo entonces de la siguiente manera. Digamos que en Steam Char hay un total de 9,767 jugadores. Ha perdido jugadores. Entonces, ya tendríamos que hacer un cálculo de cuántos jugadores ha perdido en las plataformas de las consolas o cuántos ha ganado. Cuántos ha perdido en la plataforma de Epic, en el launcher y en algún otro lado que se pueda jugar Paladins. Cuántos ha ganado y o cuántos jugadores ha perdido en esas plataformas. ¿Por qué? Porque aunque lo estén jugando de Epic, aunque lo estén jugando de el launcher, es el mismo juego. La situación del juego no cambia. Siendo también el caso, también podemos tomar un ejemplo como este. Bueno, en septiembre del 2016, un total de 48,000 jugadores. En noviembre, septiembre, este era septiembre, noviembre del 2016, pues el juego tenía un pico de 60,000 jugadores. Es decir, que en todos estos tiempos ha ido perdiendo y recuperando, 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 perdiendo, perdiendo. Pero si nos fijamos en el gráfico, en la mayoría de los casos, recupera una pequeña parte, pero luego vuelve y pierde. Y luego recupera otra pequeña parte. Es decir, que por ejemplo, acá subió, tenía 50,000 jugadores. Perdió un total... Bueno, bajó 43,000 jugadores. Digamos que perdió un total de 7,000 jugadores. Pero cuando recuperó jugadores, solo subió a 46,000. Es decir, que 4,000 jugadores, cuando tenía acá 50, no regresaron al juego. Esto fue en 2017. Lo que significa que en realidad el juego sí ha estado perdiendo gente. Y a medida que pasa el tiempo, este declive se ha mantenido en el juego de Paranis. Y poco a poco va siendo menor la cantidad de jugadores pico que tiene el juego. Si subimos hasta el apartado de la página, dice acá, pico de todos los tiempos, 60,566 jugadores. Aunque diría que este pico de jugadores lo viene calculando la página desde el 2016 hasta el 2022. Lo cual quiere decir que aún en 2016 el juego tenía oportunidad de salvarse. E incluso en años más adelante, ya que hoy, actualmente, en 2022, según Steam Char, me dice que el pico de jugadores es un total de 9,000. Es decir, que no tiene ni 10,000. ¿Por qué? Porque, como les expliqué anteriormente, perdía jugadores, perdía 10,000 jugadores. Pero cuando recuperaba jugadores que el pico subía, subía, pues, 6,000 jugadores más. Es decir, que de esos 10,000 jugadores que se marchaban del juego, solo 6,000 regresaban. Y 4,000 jugadores no regresaban más al juego. Y eso continuó pasando ahí tiempo tras tiempo hasta que desde el 2016 a una cantidad de 60,000 jugadores, un pico de 60,000 jugadores, perdón, que estoy diciendo 66, de 60,000 jugadores a un pico de 9,000 jugadores. Entonces, quiero aclarar este punto porque realmente no es como que le estemos tirando Fate a Paradis o mierda. Ni siquiera debía mencionar, no sé para qué menciono eso. Esos son solo, simplemente, estadísticas que están ahí y situación del juego que la podemos ver. ¿Por qué? Porque todos nos gusta el juego, todos amamos el juego. Y eso se puede comprobar porque de esos jugadores que ha ido perdiendo el juego, por ejemplo, cuando se le van 10,000 y regresan solo 6,000, no somos de esos 4,000 jugadores que simplemente se quedaron y no volvieron más al juego por X razón. Prueba de que sí amamos el juego y que algunas cosas que nos molestan no son, no es realmente el juego. Porque en sí, el juego para mí es uno de los mejores hero shooters, si es que así es la cosa. Es uno de los mejores juegos que para mí se han creado jamás en estos tiempos. Y es un juego que, la verdad, merece bastante la pena. Pero las cosas, los errores, los bugs y esto que lo estamos arreglando, que lo estamos arreglando. Y debo decir que se han arreglado muchísimos bugs, pero aún son muchísimos los errores graves, bastante graves, que se cometen. Por ejemplo, hasta la actualización tuvimos un juego con errores de sonido siendo Faladins un hero shooter. Esto debió arreglarse lo más rápido posible y no cuando salga la nueva actualización. Puede que las cosas sean bastante difíciles para la empresa, pero bro, en 2016, sí creo que en 2016, todavía teníamos un pico de 60 mil jugadores. Y en años posteriores, teníamos hasta un pico de 50 mil jugadores, lo que había muchísima gente jugando. Y este tipo de errores, diría yo, que es lo que ha ido matando el juego. Y bueno, como estaba en uno de los canales de los streamers, como dije allí, Overwatch 2 no matará a Paladins. La salida de Overwatch 2 no matará el juego. El juego lo matarán los mismos desarrolladores. Hace muchísimo tiempo que mencionaba eso en mis videos, porque la verdad, habían cosas que estaban saliendo. Actualizaciones, buff, nerf, algunas cosas que no se arreglaban y que necesitaban. Muchísima atención, pues ya venía diciendo yo que esto va a terminar jodiendo al juego. Pues bueno, chicos, somos de BeoTV, uno de los canales más raros de noticias. Espero que el video te haya servido de información. Si es posible, por favor, ayúdame con el experimento. El número de personas que se te conectan máximo y el número de personas máximo que tienes agregado. Pues chicos, que se la pasen bastante bien. Somos de BeoTV y nos vemos en un próximo video. Ya saben, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Vamos un próximo video! ¡ endoso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!